Mi fondo es numismático, pues es esta colección que siempre me gustó mucho. Estos billetes son de los primeros billetes mexicanos, vamos a decir, del siglo XX, y estos son como de 1934, estos son como de 1936, y pues están en todas sus denominaciones. Si ven, hay un control más o menos del monto de cada billete. Estos son de 1950, que también pues hay un control, y luego pues no hayan el relajo que armaron con presidentes y economistas buenos para nada, que acabamos con billetes de 50 mil pesos y demás. Eso es pura inflación, y esto le costó al pueblo de México. Bueno, esta es una historia más para que ver cuando algo se manejó ordenadamente y cuando desmagaron toda la economía.